El Nani, pa' que te enamore M.A.M.U.S.L.I. Hoy voy a mí Y te aseguro que no vas a olvidarte De estos besos que tengo pa' darte Y todo lo que hago es para enamorarte Entonces vámonos para un lugar aparte Para decirte Hoy voy a mí Cosita linda A que te enamoro Dame un besito, no seas mala Hoy voy a mí Te voy a regalar mi vida entera Así que mira a ver cómo me pagas Cosita linda, no seas mala Así que mira a ver cómo me pagas Déjame enamorarte, no seas mala Cosita linda, no seas mala Así que mira a ver cómo me pagas Déjame enamorarte, no seas mala Si el amor no tiene precio, bebé Aprovechate Enamorarte Eh, 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 eh Porque te voy a dar lo que a ti te gusta que te den Bailando pegado piel con piel Con tus manos tócate Despacio que quiero ver Linda que te enamoro Linda que te enamoro Apretaí Apretaíto en la discoteca Dale cintura, quiero verte suelta Y te aseguro que no vas a olvidarte De estos besos que tengo pa' darte Si todo lo que hago es para enamorarte Entonces vámonos para un lugar aparte Para decirte Para decirte Hoy voy a mí Cosita linda A que te enamoro Dame un besito, no seas mala Hoy voy a mí Te voy a regalar mi vida entera Uh, uh, uh Así que mira a ver cómo me paga Uh, uh, uh Enamorarte 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 Ay Mi tatuaje es tuyo Mi corazón es tuyo Todo lo mio es tuyo Enamorarte 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 Mi, mi, mi El amor no viene prendido bebé Niña Enamorarte 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 En la niña En la musica Enamorate